Hola, soy Sorella Yuri y esto es Kiyosaki Explicado, la sección en la que te mostramos o te presentamos con muchísimo nivel de detalle las lecciones de inversión que llevaron al éxito al gurú de las finanzas personales más reconocido a nivel mundial, es decir, Robert Kiyosaki. En el episodio de la semana pasada presentamos una de las verdades sobre el dinero revelada por Kiyosaki y hoy vamos a ahondar un poco más en este tema que es importantísimo para que puedas derribar esos mitos que te están alejando de tu libertad financiera sin que tengas idea de que esto en efecto está sucediendo. Entonces comencemos con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un mito que es clave. El secreto del éxito es trabajar duro. Con esto nos referimos a trabajar muchas horas en un empleo como asalariado. Robert Kiyosaki cuenta que su padre pobre trabajó durante toda su vida. Fue a la escuela porque le dijeron que eso era algo que tenía que hacer, obtuvo un empleo porque le enseñaron que así debía ser y trabajó duro porque eso fue lo que le inculcaron, era lo que se suponía que tenía que hacer y aún así tuvo problemas financieros durante toda su vida y eso a menudo lo hacía muy infeliz. Por el contrario, su padre rico le decía que en lugar de trabajar duro hay que trabajar de forma inteligente. Trabajar así no solamente implica que otras personas terminen trabajando para ti, sino que lo hagan con entusiasmo, con ganas de darte un beneficio. Y esto también significa hacer que tu dinero trabaje por ti y no que tú termines trabajando por tu dinero. Ahora, ¿por qué trabajar duro es algo que no funciona? Parece una simple ecuación matemática. Es como decir, esfuerzo es igual a recompensa. Trabajar duro hace que ganes más, obtienes más por tu esfuerzo, digamos, y parece que así deberían funcionar las cosas. En el pasado puede que esto haya funcionado, pero actualmente hay dos problemas con pensar de esta manera. El primero es que si eres un empleado y trabajas mucho, probablemente termines ganando más dinero, pero también vas a pagar más impuestos por esa plata que estás ganando. Entonces, de una u otra manera, termina siendo castigado en términos financieros. El segundo problema es que estás trabajando duro por algo en particular y ese algo es el dinero. Y como sabemos, el dinero es moneda corriente, es algo que pierde valor con el paso de los días y eso significa que tu poder adquisitivo va disminuyendo. Si pasas 10 años, por ejemplo, trabajando duro en empleo, el dinero que haces en ese tiempo termina valiendo lo mismo o incluso menos al cabo de esos 10 años. En términos prácticos, esto quiere decir que probablemente, como te comentaba antes, termines haciendo la misma o menos cantidad de dinero y que compres menos cosas con esa plata. En vez de trabajar duro por dinero, entonces deberías estar trabajando de forma inteligente, logrando que ese dinero trabaje duro por ti, que eso es lo que según Robert Kiyosaki hacen las personas adineradas, las personas ricas. Entonces, ¿cómo se puede trabajar de forma diferente? Kiyosaki explica que hay dos clases de empleo. La primera clase es ese trabajo que no quieres hacer. Solo lo haces porque si dejas de hacerlo, algo malo va a suceder. Ejemplos de este tipo de empleo serían, vas a trabajar todos los días porque si no lo haces, vas a perder tu empleo y no tendrás dinero para cubrir tus necesidades básicas para pagar tu casa. Lavas la ropa porque si no lo haces, te vas a ver mal, vas a parecer una persona no civilizada, necesitas estar limpio para ir al trabajo, para salir de tu casa y demás. Comes comida que capaz no te gusta mucho porque si no lo haces, tu salud va a sufrir y pare de contar. Podríamos continuar dando ejemplos, pero creo que ya se entiende más o menos la idea, estoy más que segura que tienes muchos ejemplos para sumar a esta lista. En fin, todos tenemos al menos algún trabajo de esa clase en nuestras vidas que no nos gusta. Incluso cuando llegamos a la libertad financiera, una que otra vez tenemos que hacer este tipo de trabajo que no nos gusta. La segunda clase de empleo es ese trabajo que sí quieres hacer. Haces ese tipo de trabajo porque es gratificante, porque te llena, porque es interesante. Es ese trabajo que disfrutas, que te da sentido, que te da un propósito, te desafía y te conecta con tu pasión. Y si puedes obtener ingresos de ese tipo de empleo o de trabajo, muchísimo mejor todavía. Kiyosaki plantea un interrogante que te permite poner en perspectiva dónde te encuentras y qué quieres hacer para cambiar de manera positiva a partir de allí. Si juntaras todos los trabajos que haces en una categoría o la otra, es decir, el trabajo que sí quieres hacer versus el trabajo que no quieres hacer, ¿cuál de las dos columnas sería más larga? Lo más probable es que si pasas la mayor parte de tu tiempo haciendo trabajo que no quieres hacer, te sientas atrapado, infeliz e incluso resentido. Si pasas mucho tiempo haciendo el trabajo que sí quieres hacer, es más probable que te sientas energético, completo y feliz. Para lograr la independencia financiera, no es que tienes que dejar de trabajar, no es así. Pero lo que sí debes hacer es mover tus esfuerzos de un trabajo que no te gusta a uno que sí quieres hacer. Kiyosaki destaca una realidad con la que más de uno seguramente se siente identificado y es que cada semana la mayoría de las personas espera a que llegue el viernes porque odian su trabajo, ya no quieren estar más ahí. Y una vez que termina el fin de semana, es decir, que llega el domingo, se deprimen porque saben que tienen cinco días de trabajo por delante. Y esa es una manera, si se quiere, no es la manera ideal de vivir. Pero por suerte no es la única manera, a pesar de que hemos sido condicionados para creer que sí es así. Y esa es otra de las verdades sobre el dinero que Kiyosaki deja en evidencia. No tienes que hacer un trabajo que no te gusta y dedicarle muchísimo tiempo para lograr estabilidad financiera. Esto no es así. Es clave trabajar duro por ti mismo. Es decir, dejar de trabajar por otros y comenzar a trabajar por ti, generar un dinero que posteriormente va a terminar trabajando por ti. Y así es como realmente vas a alcanzar la libertad financiera. Así que mi riquezca suggested que aprenda a ser un negocio y aprenda a ser un negocio. Y esa es una de las grandes diferencias. En este lado de la cuadra, estas personas aquí trabajan por seguridad. Ellos trabajan por dinero también. En este lado de aquí, el valor que quieren es que quieren... ...es que quieren... ...es que no quieren tener que trabajar en un trabajo ni más. No quieren tener que trabajar para el resto de sus vidas. Recuerda que para comenzar no necesitas contar con una importante cantidad de dinero. Lo importante es que te decidas a invertir para multiplicar esa plata y que posteriormente recibas ingresos que te permitan ser independiente en términos económicos. Entonces, una vez que separes una cantidad de dinero mensual, es decir, que te vayas pagando a ti mismo, lo que te queda es arrancar. Ahí es donde viene la parte en la que dices. Pero entonces, ¿en qué invierto? Y es ahí donde desde el servicio de Inversor Global, las inversiones de Mi Padre Rico, podemos ayudarte. Si te suscribes a este servicio, tienes acceso a una gran cantidad de recomendaciones de inversión que el mismísimo Robert Kiyosaki identifica en el mercado. Son recomendaciones seguras y confiables, capaces de generarte ingresos constantemente sin que tengas que preocuparte demasiado. Y la mejor parte es que no tienes que comenzar con muchísimo dinero. Eso es todo por hoy. Nos encantaría saber si esta información que acabamos de compartir te fue de utilidad. Si conocías algunos de estos mitos sobre el dinero, si te sientes identificado con alguno, si sientes que estás viviendo alguno. Te invitamos a contarnos al respecto en la sección de comentarios que vas a encontrar debajo de este video. También puedes dejarnos allí cualquier sugerencia, duda o consulta que tengas sobre las temáticas que venimos abordando. Te espero entonces en la próxima edición de Kiyosaki Explicado. Si te gustó este video, por favor, súmanos un like, suscríbete y toca la campanita para seguir nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias por acompañarnos y te mando un gran saludo.